Me siento mal cuando la gente me transa diferente porque creen que no les entiendo. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. El Consejo de Discapacidad hace años que está trabajando en un anteproyecto de ley de los derechos de las personas con discapacidad acorde a los principios convencionales. Porque la discapacidad es un concepto que evoluciona y requiere que se avance en el ritmo de este crecimiento. Una de las novedades con las que se empezó a hacer este anteproyecto de ley fue que tuvieran sanciones. Porque hay muchas leyes en la Argentina sobre discapacidad, pero el problema es que pocos se cumplen. Buscan reemplazar la Ley Provincial 5041 de 1985, que sigue en vigencia con el modelo antiguo. El Consejo de Discapacidad intenta suplantar esta ley por una nueva para reflejar los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que firmó nuestro país en 2006, en donde se cambian conceptos, términos y derechos. Antes del 2006, la denominación Discapacitados y otros como Capacidades Diferentes, Personas Especiales, cambia por Personas con Discapacidad. Antes del 2006, Régimen de Protección a la Persona, luego Regímenes para el Goce y Ejercicio de sus Derechos. Antes, Igualdad de Oportunidades, luego Equiparación de Oportunidades. Antes, Integración a la Sociedad, posteriormente al 2006, Inclusión a la Sociedad. Terceros toman decisiones por ellos, luego Participación Plena, Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros. Antes del 2006, Integración Escolar, luego del 2006, Inclusión Educativa. Esta lista con los puntos fundamentales sigue, pero nosotros tenemos que cambiar como sociedad. Y también es importante hacer una diferenciación entre inclusión e integración. El concepto de integración tiende más hacia, digamos, lo solidario. Yo te integro hacia un mundo, es una voluntad del mundo hacia la persona con discapacidad. De la sociedad hacia la persona con discapacidad. En la inclusión, vemos que la persona con discapacidad es un término que, digamos, la pone en una forma muy pasiva. En cambio, en la inclusión, la persona con discapacidad participa plenamente del ejercicio de sus derechos dentro de cualquier grupo donde esté. Los integrantes del Consejo de Discapacidad estiman que en pocas semanas presentarán a los legisladores este anteproyecto de ley para que se debata en el recinto y, de una vez por todas, reemplazar la ley de discapacidad de 1985.